Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Nuestra semana. Salud Pública participa de las actividades por la Semana del Género. Un tráiler con diferentes servicios y asesoramiento se sumó a la iniciativa del municipio de la capital por el Día de la Mujer. Como nuevo. Cultura avanza en un plan para restaurar el monumento al deporte. En mayo la mega escultura cumplirá 50 años de su creación. Dos restauradoras mendocinas llegaron para realizar un diagnóstico y estudiar las piezas. En la cúspide. El secretario de Ciencia de San Juan, Tulio del Bono, fue recibido por el ministro de Ciencia de Nación, Roberto Salvareza. Analizaron cómo articularán tareas en cuanto al radiotelescopio chino-argentino. Vuelo mundial. En el Día Mundial de la Vida Silvestre, Ambiente liberó dos aves rapaces. Después de un año de rehabilitación, un carancho y un chimango volvieron a la libertad. Las aves habían sido rescatadas en iglesia. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar